El sindicato de enfermería a nivel de Estado está llevando a cabo, empezamos en el día de ayer, una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular, esto es, para crear una proposición de ley y llevarla al Parlamento. Esto llevará nueve meses de petición de firma y al menos hemos de recoger 500.000 firmas para que sea efectiva la misma. Espero que recojamos algún millón en vez de 500.000 firmas porque la cuestión es muy importante. España es el país de la Comunidad Europea, el cuarto país con menos enfermeras por 1.000 habitantes. El déficit de enfermería es impresionante en nuestro país. Ha llegado la hora de decir basta ya, hemos de crear más puestos de enfermería, hemos de ponernos en la media de las ratios que hay a nivel europeo. La ratio a nivel europeo son 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes. En nuestra provincia tenemos 4,4 enfermeras por 1.000 habitantes, prácticamente en la mitad. La ratio es la media, quiere decir que hay países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, que tienen hasta 16 enfermeras por 1.000 habitantes. Estamos a la cola de Europa. Con lo cual, ¿qué conlleva esto? Somos el segundo país de la Comunidad Europea que menos calidad puede dar por el tema de enfermería. Es decir, en un ranking que hay, que es oficial a nivel europeo, somos los penúltimos. Basta ya de este tipo de cuestiones. Por eso, del sindicato de enfermería nos hemos propuesto conseguir una iniciativa legislativa popular que ya ha pasado por el Parlamento de la Nación, que le ha dado el visto bueno el Senado y que nosotros vamos a llevar a efecto con el apoyo de todos los ciudadanos y de todos los profesionales. No podemos consentir que los usuarios de nuestro sistema no tengan la misma calidad que los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Y la presión asistencial que existe sobre las enfermeras, al quedarse enfermeras con 15 enfermos, cuando la media que nosotros exigimos es entre 6 y 8 enfermos, 15 enfermos en una tarde, en una noche y 10 enfermos por la mañana. Es decir, no se le puede dar la misma calidad asistencial que si tuviésemos entre 6 y 8 enfermeras, que es la media que nosotros queremos llevar a efecto si esta ley es aprobada por nuestros políticos en el Parlamento de la Nación. Efectivamente, en Linares estamos en torno a 5 enfermeras por 1.000 habitantes, en la zona de Linares. En la zona de Jaén, es verdad que con los chares, la zona de Jaén es comparativamente con Andalucía y he de decir que Andalucía es la última de las comunidades autónomas en ratio por enfermeras y 1.000 habitantes. Esa es la realidad, esa es la verdad. No es bueno decir esto, pero es lo que tenemos y no podemos engañar a los ciudadanos. Entonces, por eso es por lo que nosotros exigimos de una vez por todas que se acabe con estas situaciones. En Linares está en torno a 5 enfermeras por 1.000 habitantes.